Salud para la gente de Rancho Seco, la gente de Ceballa Quiero ver bonito las manitas arriba, de lado de lado, todos que se ve bonito, gracias De lado, de lado, todo, ese bonito, bonito Hace tiempo Es que de ti, es que a ti, te vi para ti Te he mandado, no me hablas de amor No hay ninguna descontestación ¿En dónde está el amor? ¿Qué mejor esté allí? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada En cambio hasta llorabas por mí, cuando me recordabas Mis lágrimas mojaron más tarde, las que aquí estás leíste Por rompiste Por rompiste Aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión Si se va a ser un amor de Dios Que tú ya te olvidaste de mí, de ti Que se escuche fuerte Las que aquí estás leíste Por rompiste Gracias, compadre Que bonito se escucha que está cantando